Buenos días, somos una empresa de base tecnológica que trabajamos en el sector de las aplicaciones y soluciones del sector de salud. Nuestro propósito de hoy es exponer el prototipo que hemos desarrollado y vamos a empezar comentando que el prototipo, al igual que nuestra empresa se llama Fastriage y el propósito de este producto es agilizar la espera que se sucede en las consultas y en las salas de espera de centros de salud o hospitales. Para ello visitamos lo que fue el clínico para extraer de allí las sensaciones y las necesidades que tienen los pacientes, al igual que también de los profesionales médicos. Tras varias entrevistas a pacientes y profesionales, doctores, residentes, enfermeros, celadores, en fin, una representación del personal que trabaja allí en el hospital, concluimos una serie de circunstancias o condiciones. Entre ellas será que el flujo de pacientes es lento, que la información que gestionan los profesionales no está, digamos, de alguna manera automatizada cuando llegas allí al centro de salud y te reciben y te hacen un previo diagnosis, que las personas están cansadas de esperar allí en lo que es la consulta o la sala, con lo que desaprovechan evidentemente el tiempo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y bueno, que lo que os comentaba antes, que a la hora de que te atienda el profesional suelen preguntarte una serie de parámetros y de indicadores para lo que es el análisis y diagnóstico de tu gravedad. Y bueno, pues que todo esto realmente era lo que nos propuso establecerse unos objetivos que debía de cumplir nuestro producto o prototipo. Bueno, los objetivos eran aprovechar la estancia del paciente en la sala de espera lo máximo posible, el acceso por parte de los médicos a la información actualizada y de una manera integrada, agilizar el proceso de diagnóstico y reducir el tiempo de espera en la cola. Y bueno, por último, identificar los pacientes con mayor gravedad para mejorar lo que sería la clasificación del triaje. Bueno, con todo ello establecimos una propuesta que va a explicar. Bueno, muchas gracias. En principio este es el prototipo que habíamos montado, es un poco de andar por casa, pero bueno, evidentemente no es el diseño final. Lo que habíamos pensado era una silla, ya que tenemos ahí en la sala de espera pues bastantes sillas, podría sentarse el paciente y empezar a recabar una serie de datos que le vendrían de utilidad al médico. En principio tendría una parte con su historial médico, pero mucha de esta información que va a tener el médico la va a tener informatizada para futuras consultas. Bueno, como ha hecho mi compañero, la persona que va a ser atendida introduce su tarjeta sanitaria en el dispositivo, entonces se pondría en marcha. Al mismo tiempo podría estar mirando la tensión arterial, podría estar así, siéntate, dí que sí. El paciente se sentaría, introduciría el brazo por aquí y aparte introduciría un dedo en este aparato que mediría tanto su nivel de oxígeno, mediría la tensión arterial, además al mismo tiempo aquí abajo, aunque no se ve porque se ha quedado un poco doblado, habría un termómetro láser que iría apuntando a la cabeza, aunque suene un poco violento, pero es así como funcionan estos dispositivos para ver su temperatura corporal. Además la silla sería capaz de medir el peso de la masa corporal y luego también tendríamos aquí una pantalla táctil en la cual el paciente iría contestando una serie de preguntas, bueno, ahí tenemos un poco la relación de diferentes medidas que iría sacando el dispositivo y luego, ahí está, esa sería un poco la interfaz que tendría la pantalla táctil de nuestra silla en la que el paciente contestaría una serie de preguntas básicas, lo que suelen llamar el triaje o los médicos, de ahí viene el nombre de Fastriage, que generalmente son unas preguntas repetitivas y que tienen estandarizadas de hospital en hospital. Así, de esta manera, cuando el paciente entrase dentro de la consulta, el médico ya tendría toda esta información de antemano. Y bueno, ya, si quieres pasar, te paso a ti la palabra. Vale, mi nombre es Iván y bueno, el resultado final, lo más importante es que el diagnóstico que va a dar el médico, el especialista en ese momento, va a tener todos los resultados en su PC a través de sistemas llanos que ya existen en lo que es todos los hospitales y lo único que se hace es incorporar en su historial los datos que se han tomado de esta silla. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está incorporado en esta silla. Sabemos que existen maletines donde todos estos sistemas por separado se podrían incorporar de manera inalámbrica. El tema este de los cables y demás es algo simbólico para saber que existe una comunicación entre los distintos dispositivos y el sistema llanos centralizado. y nada, la única, entre muchas ventajas, lo que tendría es toda la información de manera rápida y eficaz el médico y de ahí podría sacar un diagnóstico más eficaz porque tendría todos los datos y en principio, pues, nos parece que es una solución muy buena tecnológicamente e innovadora y esa es nuestra solución. Buenos días. ¿Quién de vosotros come en la oficina? ¿Quién de vosotros lleva un tupper, una fiambrera a vuestros puestos de trabajo? Entonces, esas colas en el comedor, en el microondas, esos olores que vuelan por ahí, ese sabor, ¿no?, de plástico, de usar el tupper uno un día y tras otro, pues, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Somos del grupo 5, hemos hecho un producto que se llama Lunchbox y los miembros del equipo, pues, Jorge, Paula, Jairo y José. Y yo, que soy Simón. ¿Sabíais que se pierden al año unas 72 horas haciendo colas para ir al microondas en un comedor? ¿Sabíais que el tupper no está hecho precisamente para ser calentado, el tupper tradicional de plástico, para ser calentado en un microondas? Y ya no cabe decir si el tupper no es libre del componente del PBA, ¿no?, que se supone que en principio es tóxico, ¿no? Y ahora hay un poco de controversia social al respecto. Bien, hemos hecho un estudio de investigación bastante exhaustivo a base de entrevistas contextuales en todo el ciclo de valor del tupper, desde el que lo vende hasta los diferentes usuarios. En un principio, a partir de recursos cercanos a la escuela, pues, eran formados por vendedores del corte inglés, estudiantes de las facultades próximas e incluso profesores y otros usuarios. Cabe decir que, por ejemplo, en el corte inglés había un problema de categorización en cuanto a los tuppers, desde el punto de vista de, ¿sabéis dónde se encontraban los tuppers? ¿En qué departamento se encontraban los tuppers en el corte inglés? Ordenación del hogar. Actualmente los tuppers sufren de un problema de categoría porque son simplemente envases de plástico herméticos para guardar comida, pero quizás nos ha pensado de que son envases que se tienen que transportar de un sitio a otro. Simplemente habían dos marcas que reflejaban ese caso, pero el tupper tampoco cumplía con todos los requisitos necesarios o los problemas que he mencionado anteriormente. Otro fenómeno que descubrimos bastante curioso es que los papás, bueno, los ni hijos de los papás, comienzan a ser usuarios de tupper también debido a la coyuntura económica que vivimos. Ahora mismo los colegios, pues, permiten la posibilidad de traer tuppers a las familias, pues, simplemente por un tema de ahorro de costes. Bueno, dentro de esta fase de investigación que ha comentado el compañero Simón, por un lado hemos trabajado en paralelo y uno de los grupos nos hemos centrado en la parte de los distribuidores, de los vendedores, con dos objetivos. Uno, por un lado, era conocer exactamente el mercado del tape, que son los productos que tenemos ahí, y por otro lado era porque los vendedores son, al fin y al cabo, los que están en contacto con los clientes finales y son los que reciben las necesidades de primera mano de estos clientes. Y bueno, ahí es donde hemos encontrado esa fragmentación o segmentación del mercado, los distintos productos que tenemos. Hay un ecosistema alrededor del mundo del tupper, los hay de distintos tamaños, de colores, de composición, pero básicamente hay dos grandes grupos de productos. Uno son los tuppers de toda la vida, los que son los envases normalmente de tipo plástico, en los que hemos visto que, bueno, no se distingue el tupper que está hecho para llevárselo a la oficina o para llevárselo a la universidad, donde sea, y el envase o el recipiente que utilizamos en casa para guardar la comida y para conservarla. También hemos visto que existen, básicamente, dos tipos de componentes o dos tipos de materiales con los que se fabrican. Uno es el plástico, que, bueno, ya hemos comentado que por sus características y porosidad y tal, pues muchas veces no es el material más idóneo. Y están los envases de tipo cristal. El mayor componente es el cristal, que es mucho más sano y, bueno, tiene el problema del peso también, pero todos coinciden en que es la solución ideal. Los usuarios normalmente se decantan por la solución de plástico, simplemente por el peso, pero muchos de ellos son conscientes de que no es la solución, digamos, de mayor salubridad. También alrededor de este tipo o de este grupo de productos están otro tipo de accesorios, como son la maleta de transporte, que muchas veces está preparada de forma, o tiene una cobertura térmica para conservar mejor el calor, y otro tipo de elementos ya de tenedores, de, en fin, elementos auxiliares que también se utilizan. Y por otro lado tenemos elementos más activos o que incorporan propiedades para mantener el calor de forma más activa, como son los termos. Son, bueno, elementos más pesados, es verdad que permiten un diseño mucho más atractivo y más sofisticado, y normalmente lo eligen los usuarios que no tienen un microondas a su alcance, que no pueden calentar su comida porque no disponen de ese elemento de la oficina o donde vayan a usarlo. Y, bueno, y por otro lado nos hemos centrado en los usuarios, que es otra parte de la investigación que se ha realizado. Y, ¿paso la palabra? Gracias. Os voy a comentar los problemas encontrados a las personas que hemos encuestado, que son la pérdida de tiempo cuando van a calentar su comida en el microondas, el derrame de líquidos en el transporte del tupper, los problemas tóxicos al utilizar tupperes de plástico, y, por último, el calentamiento no homogéneo en el calentamiento del microondas del tupper. Y ahora mi compañero Simón nos resume las conclusiones que hemos sacado a través de estas encuestas. Bueno, más que conclusiones, son los focos de problema que queremos cubrir. Básicamente queremos cubrir dos problemas principales, que es el ahorro de tiempo mejorando la cadena o el ciclo experiencial para calentar la comida y comerla, y, por otro lado, el concepto de la obicuidad. O sea, en esta escuela, por ejemplo, hay un jardín bastante bonito y es una pena que la gente pierda la hora de comida que tiene, un cuarto de hora, 20 minutos, esperando para calentar la comida en microondas. Hay un tercer foco de problema que lo hemos querido resolver también, que debido a que son envases herméticos para conservar comida, muchas veces cuando se guardan dichos envases en la nevera, es difícil comprobar el estado de la comida de dentro, cuando han pasado varios días, precisamente por lo hermético que es el producto. Jorge nos hablará de detalles técnicos de la solución. Bueno, al final, un poco lo que han comentado mis compañeros, la idea sería explicar el prototipo que nosotros hemos diseñado para ver un poco cómo cumplen las necesidades que se han planteado. En principio, la primera sería para que el usuario pudiese transportar la comida a cualquier sitio y tener un poco la independencia de no tener que usar el microondas, y para ello lo que se ha optado es por utilizar una parte que es en la tapa, incluir una placa inductiva donde transfiera la energía a la parte donde está el alimento. De esta forma, el usuario tiene una fiambrera que le sirve para poder transportar la comida. Por otra parte, otra característica que a nosotros nos gustaría añadir es que el interior fuese extraíble para poder llevárselo a un lavavajillas y poder limpiarlo. Y, por último, otra característica es que llevaría un medidor de PHP y de pH y microorganismos para poder saber si la comida que se encuentra en el interior es apta para el consumo o no. Y, en principio, esa sería la idea un poco del Lunchbox. Gracias. Buenos días. Vamos a presentaros un producto. La presentación la dirigimos en la búsqueda de un partner comercial que nos ayude un poco a la fabricación, distribución y comercialización del prototipo que vamos a presentar. Bueno, nosotros, ¿qué hemos visto? Pues, precisamente, al venir aquí, por ejemplo, a la escuela, vemos que la mayoría de nosotros hemos venido con nuestro ordenador, nuestra tablet, las aulas en el sentido de la tecnología con la que venimos a la sala, ya no venimos solo con lápiz y papel, venimos con tecnología avanzada, las aulas tienen Wi-Fi, utilizamos un micrófono, hay un sistema de altavoces. Sin embargo, el mobiliario que hay en ellas sigue siendo el mismo prácticamente que el de hace 30 o 40 años. Puede cambiar el diseño, pero el tipo de mobiliario es el mismo, el tipo de mesa, el tipo de pupitre. Entonces, vemos que la gente viene con su ordenador, por ejemplo, aquí, la dificultad de cables por en medio, no están preparadas, a lo mejor, para los dispositivos modernos y electrónicos que tenemos. Entonces, en ese sentido, hemos pensado en hacer una nueva versión de pupitre o de escritorio más adaptada a los tiempos actuales. Haciendo un primer balance de cosas que debería tener ese pupitre, pues hemos sacado esta lista de ideas que permita su modularidad, poder mover, poder hacer distintas combinaciones, que sea fácil de almacenar, que permita el acceso precisamente a las redes, a la red Wi-Fi o a una red de Ethernet. Adaptado precisamente a lo que usamos ahora, tablets, smartphones, ordenadores, que aún así sea fácil de transportar y que sea cómodo. Sigue siendo importante la ergonomía, que pueda ser ajustable. Habíamos pensado que tuviera una iluminación propia y también cierta capacidad de almacenaje. Esto es lo que nosotros habíamos pensado, pero consideramos importante también conocer la opinión de la gente que lo va a usar, los estudiantes, la gente que lo puede fabricar, un arquitecto o gente que trabaja con temas más de mobiliario y la gente que lo va a mover, los operarios de mantenimiento. Entonces, recabamos la opinión de los estudiantes, aquí tenéis un poco el detalle de la cantidad de estudiantes que encuestamos y lo que ellos encuentran más importante. Ya veis que conexión a la red eléctrica, que pueda ser configurable, la disposición de las aulas, que tenga iluminación. Un tema que nosotros no habíamos considerado, que era el tema de poder tener a lo mejor sonido, que se pueda conectar a auriculares. Y también nos decían que tuviera ya una propia pantalla donde se pudiera seguir a lo mejor la explicación y demás. También recabamos la opinión de un arquitecto, porque no conseguimos encontrar una tienda de muebles, la que fuimos a visitar estaba cerrada. Y nos habló sobre todo de la versatilidad, que fuera ergonómico, resistente y a la vez seguro, que cumplía ciertas normas de seguridad. Y luego también la opinión del personal de mantenimiento, que fue el de esta propia escuela, el que recabamos. Fuimos a la facultad de medicina y fue un poco fracaso, pero gracias a que la gente de aquí fue muy colaboradora, pues ellos también las manejan todo el día, tienen el problema de que se rompen las patas, que fueran resistentes, pero al mismo tiempo ligeras, porque ellos tienen que andar moviéndolas constantemente entre aulas y cambiarlas de disposición. También nos hablaron del problema de las tomas actuales, de las trampillas, que hace que haya cables por en medio, que al levantarlas, que sea fácil que se rompan, que la gente los pisa, mucha problemática con las trampillas actuales donde se pone la red eléctrica. Con todo eso nos replanteamos los objetivos iniciales planteados y a partir de aquí ahora Marta os explicará los objetivos finales que abarcamos y el prototipo que presentamos. Gracias. Bueno, pues después de tener en cuenta todos los puntos de vista que os hemos descrito y después de hacer un brainstorming, consideramos que el prototipo debe cumplir los siguientes requisitos. Que sea resistente, que sea fácilmente transportable, pues es muy importante poder reconfigurar las alas, que sea fácilmente apilable, almacenable al menos, que tenga una toma de corriente, una toma de audio para cuando lo tenemos que utilizar en distintas salas de las que está la persona que está dando la sesión, que tenga iluminación propia, que sea ergonómico, que sea adaptable en altura y espacio, porque en ciertas escuelas hay gente de muchas edades distintas, que sea modular y que permita un cierto almacenaje para dejar el material que cada uno lleva propio. Entonces, en la fase de construcción, bueno, pues nos hemos encontrado con la dificultad de llevar a la práctica algunas ideas que, bueno, que en teoría estaban muy bien, por los materiales, etc. El prototipo final cuenta con las siguientes características. Tiene una silla con asiento ergonómico, que es apilable y es de material resistente y ligero. Incorpora un atril plegable, con una fila de leds para la iluminación. Las sillas se pueden mover con ruedas y fijar con un freno y ajustar la altura del asiento y reclinar el respaldo con una palanca. Se pueden colocar en filas, lateral contra lateral. En la parte delantera, en el brazo izquierdo, incorporan una toma de corriente y una toma de red para alimentar los dispositivos de los usuarios, que en este momento nos parece crítico. También incorpora una toma de audio para conectar los cascos en caso de que sea necesario por la utilización en varias salas o en un espacio muy, muy grande que no se oiga bien. Y se puede conectar la silla de uno de los extremos a la toma de corriente y existe la posibilidad de conectar cada módulo al siguiente de forma que con una sola conexión toda la fila se quede conectada a la alimentación y evitemos el típico problema de tropezarnos con los cables. Este cable, además, es retráctil y que está aplicado en la parte de atrás, se recoge cuando no se usa. Y bueno, pues aquí podéis ver nuestro prototipo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos una empresa de diseño industrial, de diseño de producto. Lo formamos varios componentes que está separado por varios departamentos. Nos dirigimos a empresas de gestión de espacios abiertos, donde hay grandes superficies o centros comerciales o parques temáticos, donde haya zonas de parking muy grandes. Luego también nos dirigimos a la administración, que es la que un poco tendrá que tirar del carro para que las empresas se impliquen y dar el dinero que haga falta. Y luego al usuario convencional que utilice este tipo de sitios. Tenemos que hacer una reflexión en la que tenemos un modelo de vida que si queremos mantener ese modelo de vida que a todos nos gusta, con todas las comodidades y con todos los beneficios que ellos reportan, como no tengamos en la mente cambiar la manera de hacer las cosas, en un futuro no lejano no vamos a tener recursos o los recursos van a tener un precio considerable. Nuestra empresa ECOIN está implicada, acaba de implantar la 9001, que es la calidad de producto, luego la 14001, que va enfocada al medio ambiente, y está en estudio de implantar la 14006, que es la que analizaría todo el ciclo de vida del producto, desde que nace y coge los recursos hasta que se muere. Y ahora nuestro compañero seguirá con la explicación del producto. Hola, buenas tardes, soy Marc. Y bueno, nuestro producto, al fin y al cabo, lo que queremos es que no deje de hacer la función que es hasta ahora, que básicamente es la cubierta de un parking, que hasta ahora la única función que tenía era proteger a los coches del sol o de la lluvia, etc. Así que hemos intentado darle una vuelta de tuerca y buscarle algunas, digamos, aprovecharla más, en cuanto a, ecológicamente hablando. En este caso hemos creado unas cubiertas de parking que no solo tapan del sol a los coches que aparquen en la zona de abajo, sino que además pueden recoger energía con los paneles solares que les hemos colocado, como podéis ver en los laterales y en la parte de arriba. Estos paneles se pueden mover, de hecho se mueven por un sistema informático que va controlando la posición del sol y hacen sombra siempre a la misma parte de, digamos, de la parte de abajo, donde se aparcan los coches. Y entonces también además podemos aprovechar el agua de lluvia para poder, digamos, almacenar esta agua de lluvia y poderla utilizar más tarde para poder regar campos que hayan en las cercanías o hasta en el propio parking si hay alguna zona verde. Asimismo, la energía solar que estamos recogiendo evidentemente lo que hace es hacer sostenible los propios motores y así no gastar más energía de la calle. Bueno, de hecho se gastaría la energía que consumieran los motores y si se generara más hasta se podría revender. Y bueno. La siguiente. Bueno, yo explicaré un poco más lo que es los beneficios de este proyecto. Bueno, al ser un proyecto de innovación para recursos naturales y sostenible, pues tiene todas las ventajas de lo que es el cuidado del medio ambiente porque vamos a reaprovechar los recursos naturales como es el sol y el agua para reabastecer el mismo recinto donde se encuentra el sistema con las placas solares. Con todo este aprovechamiento del agua y de la energía pues haremos riego de los jardines del mismo recinto o del centro comercial donde se encuentre. generaremos electricidad para realimentar los mismos paneles y el movimiento que tiene que generar y pues esto se traduce en una reducción de costes bastante importante lo cual es la base también de la innovación que estamos generando. Las características del producto pues los paneles siempre como ha dicho mi compañero pues generan sombra en un área fija del parking pues calculamos que alrededor de unas 10 placas de 10 plazas de coche tendrán sombra estos girarán con un algoritmo inteligente que estamos desarrollando que se basa en variables de la localización del sol teniendo en cuenta el horario lógicamente y girarán de una manera dinámica con un circuito de microcontroladores que estamos diseñando y tomarán energía del sol que se irá almacenando y reabastecerá pues las baterías que se encuentran en el subsuelo localizadas. Bueno, como este sistema tiene un eje central recogerá todo el agua de la lluvia y el agua se reutilizará en el mismo proceso del sistema giratorio. Cada panel tendrá una luz roja o verde para esto es, bueno, un añadido que nos parece bastante útil para que los usuarios desde lejos puedan saber si hay placas o no dependiendo del color de que esté si está verde es que hay plazas y si está rojo es que no hay ninguna plaza disponible. Así a lo lejos el que está buscando plaza podrá saber si hay o no. Bueno, y diréis y esto está bien pensado pero se va a autofinanciar después una vez montado pero antes de montarlo esto puede costar un huevo pues no, en eso también hemos pensado que los costes de fabricación sean reducidos vamos a hacer que vamos a utilizar mucho menos material que normalmente se utilizan para las placas solares con lo cual vamos a ser mucho más baratos. Y nada, para finalizar simplemente decir que la financiación la haremos a través de un plan europeo que se llama EcoNova ya que cumplimos varios requisitos y bueno, simplemente el 50% será financiación perdida y nada más con esto ya acabamos y simplemente muchas gracias por escucharnos y pensad en el planeta y en el medio ambiente. Gracias. Buenos días somos una empresa fabricante de muebles hasta ahora hemos estado fundamentalmente orientados a mueble del hogar y a lo que es abastecer pues casas familiares como sabéis la cosa ha estado un poquito mal en este sector y bueno hemos hecho un un estudio de mercado y hemos identificado una necesidad que pensamos que que es real que existe y que puede venir a cubrir a cubrir un determinado tipo de negocios que quizá también debido a la situación actual está floreciendo que son los los bares y los locales multiuso en función de la hora y en función de la afluencia de público hemos preguntado y hemos encontrado un porcentaje importante de de bares interesados en un mueble que de una manera fácil y sencilla les permita cambiar la distribución y el uso que le dan al local a lo largo del día podemos pasar de dar comidas podemos en la hora del aperitivo plegar el mueble y dejar más espacio y bueno aquí falta una foto que es la de la de las copas que en un momento dado por la noche pues pasaría lo mismo con esto que es lo que queremos decir pues que pensamos que hay una necesidad en el mercado de la hostelería de un mueble multifuncional que sin requerir gran número de personas ni un almacén grande ni un tiempo prolongado para hacer un cambio de distribución permita optimizar el uso del espacio y por lo tanto incrementar los ingresos en función de la hora para esto hemos diseñado lo que hemos dado a llamar la mesa a camaleón es un mueble de fácil uso y multifuncional y pasa Santiago a contarnos un poquito Hola me llamo Santiago y os voy a presentar el mueble que hemos fabricado como quedaría en conjunto en principio tenemos vamos a producir dos tableros o tres de medidas diferentes entre 60 por 40 80 por 40 1,20 por 40 y esos soportes esos tableros que pueden estar construidos en principio vamos a fabricar con dos materiales madera DM que es un tablero de densidad media muy ligero y madera maciza ambos permiten el fresado el lacado y se pueden personalizar para los diferentes negocios a donde pueda ir dirigido este producto las guías se van a hacer en madera maciza al igual que bueno que el tablero de madera y en el mismo color que el tablero de M para soportar el peso que tengan que los usuarios vayan a a poner sobre sobre las mesas aparte tenemos dos accesorios que van a ser unos ganchos para los tableros para que puedan dejar como podéis ver aquí para que puedan dejar chaquetas y bolsos y luego se acompañará la línea también de un taburete que se transformará en mesa con los tableros si lo veis bueno no se ve muy bien se puede se puede cambiar la altura en función de unas guías los tableros se colocan en los laterales y cuando los quitamos porque nos interesa colocar esos tableros en la pared le ponemos el soporte del taburete y tenemos otro uso y bueno pues tenemos una línea creada con un producto ¿queréis comentar algo? ya está ya está